Hola, soy Pablo de VogueJam.com y os voy a enseñar este espectacular Dufour 500 que podéis alquilar el próximo verano en Palma de Mallorca. Seguidme. Ahora mismo estoy en la plataforma de baño. Como veis es enorme. Podéis estar dos personas muy cómodamente tumbadas. Para la plataforma sea grande es muy importante, porque al final en los fondeos es un lugar de tránsito continuo. Fijaros en la espectacular bañera, no sé si podéis apreciar lo enorme que es. La manga de este barco es muy grande. Esto hace que la mesa desplegable de aquí, como los puestos de mando, como el espacio de asientos sea muy cómodo. Ahora mismo está todo desplegado, tanto de la bañera como el de delante. Con lo cual aquí dentro, independientemente del viento o lo que sea, se puede estar muy cómodo. Aquí tenéis toda la electrónica del barco. Tiene la mayor enrollable, lo cual facilita un montón las maniobras, sacar y meter la vela. Sin necesidad de mucho esfuerzo ni la ayuda de la tripulación. Les voy a enseñar la cubierta. Como podéis ver la línea de barco es súper moderna. Ahora está la dingue aquí, pero bueno, la podéis recoger o poner en prueba, en popa, perdón, para que no os moleste. Si queréis tener aún más espacio en cubierta. Aunque ya os digo que este barco, además de los 15 metros de eslora, pues tiene una manga enorme que hace que se pueda ir cómodo tanto en bañera como en cubierta. Muy bien, pues nada, yo me despido aquí. Me alegro de haberos enseñado este Dufur 500 y espero que lo disfrutéis el próximo día. Soy Pablo de Boutia. Muchas gracias.